Historias con finales perturbadores Abras la puerta Hace 4 años una madre soltera y su hijo de 8 años estaban cenando Y vieron en las noticias que un asesino muy peligroso se había escapado de una cárcel de alta seguridad Pero lo peor es que ese asesino había sido visto cerca del hogar de esta madre con su hijo Esto provocó incertidumbre en la madre que al irse a trabajar tenía que dejar a su hijo solo La madre se fue a trabajar pero antes le dijo No le abras la puerta a ninguna persona, cuando yo llegue golpearé 3 veces o simplemente reconocerás mi voz El niño se quedó solo en casa y escuchó un fuerte ruido El chico se asustó y dijo eres tu mamá pero alguien respondió ayúdame El niño asustado se escondió en su cuarto Y del susto se quedó dormido Al día siguiente se da cuenta que su madre no había llegado Y se dirigió hasta la puerta Y la madre estaba tirada y muerta Tenía la lengua cortada por lo que no pudo hablar Y los brazos y las piernas cortadas por lo que no pudo tocar la puerta La estatua Una pareja decidió salir a pasear y contrataron a una niñera y la dejaron a cargo de los dos niños pequeños Cuando los chicos se durmieron la chica subió al cuarto principal para ver televisión Minutos más tarde decide llamar a los padres de los niños Hola señor habla Allinson El padre responde ¿Está todo bien por allá? Si todo bien señor Llamaba para preguntarte si podría poner una sábana o algún mantel encima de la estatua del ángel Que tiene al lado de la ventana de su cuarto Es que me pone nerviosa El padre responde Allinson escucha Toma a los niños y sácalos cuanto antes de la casa Mientras tanto yo llamaré a la policía Nosotros no tenemos ninguna estatua de ángel en la casa Cuando llega la policía a la casa se encontraron los cadáveres horriblemente esmutilados de la niñera y de los dos niños Y nunca se encontró una estatua de un ángel o algo parecido Mires por la ventana Era de noche y Juan estaba solo en su casa Eran las 3 de la mañana y sus padres no regresaban Pero él sabía que no estaba solo Alguien lo observaba A lo lejos pero lo veía El chico intentó comunicarse con sus padres pero fue en vano La persona que lo observaba seguía allí Pero esta vez con una sonrisa El chico desesperado tapó la ventana con las cortinas Minutos después él pensó que la persona no seguía allí Y decidió mirar por la ventana Pero seguía allí Esta vez con unos ojos blancos Y una sonrisa macabra Y de los nervios se desmayó Y al día siguiente Corrió al cuarto de sus padres y estaban muertos Con un dibujo en la pared que decía Revisa tu computadora El chico fue corriendo y en el escritorio del computador había una nota que decía Volveré por ti Y ahora todas las noches el chico no mira por la ventana Y tú que estás escuchando esta historia por favor Hagas lo que hagas No mires por la ventana No mires bajo tu cama Este es uno de los consejos que Tomás siempre recordaba de su hermano mayor Ya que siempre le decía que debajo de la cama había monstruos que buscaban niños Una noche sin querer de tanto moverse La manta se le cayó un poco al suelo Y al jalarla estaba atorada Y cuando la jaló con más fuerza Se trataba de una anciana en miniatura Y peleaba por la manta Después de un rato de forcejeo Llegaron a un acuerdo Y Tomás le dio la manta Y la viejita se fue contenta por debajo de la cama El niño comenzó a dejarle comida y juguetes Y la viejita le regalaba cosas hechas por ella Como manualidades En pocas palabras Se hicieron amigos Cuando el hermano mayor se dio cuenta Quiso impedir que esto siguiera Y una noche fue y miró debajo de la cama Y ahí estaba esa anciana Pero esta vez con unos grandes dientes Y largas uñas El chico intentó correr Pero la anciana se lo llevó debajo de la cama Y nunca más se supo nada del hermano mayor La comida está lista Una chica estaba felizmente jugando con sus muñecas Cuando escuchó la voz de su madre diciendo Baja, la comida está lista La niña dejó sus muñecas en el suelo y se aproximó a las escaleras Cuando estaba por bajar una persona la agarró y le tapó la boca Era su madre que le decía Silencio, yo también escuché lo mismo Lucas le pide a su mejor amigo que se quede con él esa noche en su casa Porque hay un asesino suelto que ya ha matado a varios de sus amigos Y su mejor amigo le dice Los asesinatos terminarán después de esto Esto se lo dijo para consolarlo Mientras convulsionaba después de tomar un poco de leche Y le terminó diciendo Después de todo Tú eres el último en la lista Esta historia trata de una niña de 10 años Que tiene un accidente mientras un agresor la perseguía Esta niña solía llevar unos pequeños tacones Los cuales resonaban por la calle al andar Y esta vez se oían más fuerte Mientras corría y gritaba Ayúdenme En su intento de huir del agresor Decidió cruzar una calle desierta Y no vio el auto que se acercaba Y la atropelló La llevaron al hospital Pero de igual manera murió Y se cuenta que en el callejón Donde la niña estaba Aún se escuchan los tacones de la niña Y se dice que si la escuchas decir Ayúdenme Debes esconderte Pero jamás corras Ya que si lo haces Te perseguirá hasta que tengas El mismo destino que ella Un par de chicas realizaron Una pequeña sorpresa A su amiga de cumpleaños Así que le prepararon un pastel Y le cantaron la típica canción de celebración Una de las chicas apaga las luces Y mientras cantan Nadie se da cuenta del fantasma Que estaba detrás de la chica Los que no te dejarán dormir Parte 2 Un hombre decidió grabar un video Para enviárselo a su familia Y mientras grababa Él dice que escuchó una voz Que le susurraba detrás Pero él no lograba entender Pero todo se tornó más escalofriante Cuando una prenda Que estaba sobre la cama Empieza a moverse Y luego Las puertas de un casillero Se abren bruscamente Asustando a este hombre El impactante caso de los Wax El 13 de agosto del 2008 Esta madre y sus dos hijas Desaparecieron en el estado de Colorado Fue entonces que el mismo día El padre llamado Chris Reportó la desaparición de su esposa Y de sus hijas Lo más impactante de este caso Es que Chris Ese mismo día En la madrugada Viajó al lugar donde él trabajaba Y se deshizo del cuerpo de su esposa En la maleza Y luego Asfixió a las niñas Con sus propias manos Y las arrojó A un tanque de petróleo Luego de horas de entrevista Chris declaró Haber conocido a una mujer La cual le robó el corazón Él quería tener una vida con ella Pero su esposa E hijas Estaban de por medio El objetivo Era desaparecer a su familia E irse a vivir Con aquella mujer ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.